Encontraron una granada en una escuela de la localidad bonaerense de Escobar. Una granada que fue utilizada durante la guerra de Malvinas y que especialistas tuvieron que detonarla en un lugar aislado. Sabio fue alertada de la existencia de este artefacto por un llamado anónimo al 911. Tras la inspección en todas las aulas del lugar, los especialistas encontraron el explosivo bajo uno de los pupitres, una granada de mano FMK2, similar a las usadas en Malvinas. Son elementos para utilizar exclusivamente en combates, en guerra, combates armados en serio, son ofensivos o defensivos según para lo que se utilice, tienen un poder de destrucción bastante importante, por lo menos un radio de acción de unos 7 metros. Si se hubiese estallado en el aula, la hubiera destruido. No, destruir el aula no, destruir el aula quizás no. Lo que pasa es que acá la onda expansiva solo basta para interesar y para dañar órganos internos, sí, y quizás le cause la muerte nada más que la onda expansiva. Pero después está todo lo que es la metralla que eso dispara y que va a 360 grados, o sea que realmente la gente va a recibir mucha metralla, muchos pedazos de metales, sí, de la propia... y de otras cosas que haga despedir, sí, porque la onda expansiva justamente expande y despide otros elementos, rompe y despide otros elementos que va a causar heridas y la muerte, por supuesto. Posteriormente, personal de la Brigada de Explosivos de San Isidro hizo detonar el explosivo sin que se produjeran heridos. Tras el hallazgo, la policía continúa la investigación buscando testimonios y vuelos para avanzar en la identificación de los responsables. Los investigadores no descartan que este hallazgo se inscriba en la ola de amenazas de bomba en escuelas, que empezó en agosto pasado y encontró su punto más alto durante septiembre y octubre, cuando se registraron 2.800 llamados. Gracias.